¡Suscríbete! En fin. Ahora sí, esta película se terminó. ¡Armando! ¡Alexa! ¡Armando! ¡Alexa! Alexa, ¿pero qué pasó? Tu avión ya despegó. No he subido. Quiero quedarme. Pero estás loca de la cabeza, ¿por qué? En mi universo eres la única estrella. Tu reina, quiero ser la reina. Yo quiero expresarte todo lo que siento por ti. Porque te amo, te amo, te amo. Y simplemente no lo puedo evitar. Eres tú, eres tú. El que ilumina y le da vida a mi alma. Porque te amo, te amo, te amo. Eres el dueño de mi corazón. Eres tú, eres tú. El que ilumina y le da vida a mi alma. Poquito a poquito, besito a besito. Te fuiste adueñando de todo mi mundo. Nunca siento miedo cuando estoy contigo. No quiero apartarte de ti, mi sueño.